¿Qué busqué? ¿Cuánto encontré? ¿Tanto perdí? ¿Cuánto gané? Tantos amores y desamores me hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz No, nunca nadie lo hacía como alguien Pagarte por tanto amarte Quisiera bajar las estrellas para regalarte un poder Que brillen tus noches y amarte No sé si me hagan ser Para siempre ser el calor Que calme tus manos días Y siempre cuidar tu suplice Tanta bondad, cuanta verdad, tantos abrazos por mi paz Nace el cielo, es el tiempo, la tempestad que vino a cambiar Seguirá incómodo, cargarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte un poder, que brillen tus noches y amanecer Perdón, perdón No sé si me conseguiremos ¿Cómo debemos pagarte? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte la luz Que brillen tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos mía Siempre cuidar tu sonrisa Siempre cuidar tu sonrisa